Bueno, yo soy Yamila Reynoso, hace 5 años que estoy practicando boxeo, tengo 17 años y bueno, ahora en agosto voy a pelear por el final del boxeo amateur. ¿Dónde vas a pelear, Yamila? En Lincoln. En Lincoln? Sí. Y bueno, repetí la fecha porque... El 16 de agosto. El 16 de agosto, te queda ya muy poquito. Sí, ya quedan 15 días más. Y Yamila, vos ya tenés otras experiencias, has peleado, contanos en otros lugares, si querés nombrarlo. Sí, he ido 3 veces a Mendoza, a Villatreal y a Nascatí. He peleado hoy, he ganado el campeonato de la Vendimia, en Mendoza. Y me ha ido muy bien. Bueno, felicitaciones entonces, sabemos que sos muy joven. Y bueno, tenés ya otro entrenador que te sigue en la parte física, ¿no es cierto? Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que, bueno, contanos un poco en qué consiste Gerardo el entrenamiento. Vimos, las imágenes la gente lo va a poder ver, que es bastante duro, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo primero que quería decir es que para mí es una experiencia nueva. Nunca había empezado con una chica o un varón de boxeo, así que es algo nuevo, nuevo. Y sí, como dijiste vos, la parte que me toca a mí es la parte física, así que Yamila viene conmigo dos veces a la semana. Y después, bueno, ella tiene una parte que hace la parte física de trotar sola. Sí, sí, es una actividad fuerte donde tratamos de buscar un poco más de velocidad, potencia y fuerza acá en el final. Eso es lo que me toca a mí. De eso te encargas vos. Sí, vimos que el entrenamiento es bastante duro y, bueno, también un poco la bolsa, ¿no es cierto? Sí, sí. Vimos que la dejaste. Yamila, bueno, entonces ahora lo que viene es el 16 de agosto, el lince. ¿Y sabes ya cuál vas a tu rival? Sí, Daniela Avalos. ¿Daniela Avalos? Exacto. Ajá. Una doceora buena, muy buena y fuerte. Y contanos también que nos enseñan que estás siempre, bueno, por la parte técnica. En realidad, en principio me estaba entrenando a mi padre, sí, Gerardo. Él se preparaba de sacarme a correr todos los días y me enseñaba todo lo que podía y ya vio que necesitaba así un especialista, o sea, alguien que se dedique a esto, sí. Y entonces fuimos a Eduardo Bené y a la parte física de Fuerzas, a Gerardo Borrema. Eduardo Bené, ¿no es cierto? Tiene un título también que nos estaban comentando. Sí, campeón en Argentina y Sudamericana. Es campeón. Bueno, esperemos conocerlo entonces, así podemos charlar con él a ver cómo te siguen los pasos, ¿no es cierto? Bueno chicos, les deseamos mucha suerte y bueno, esperemos que salga todo bien, que gales, ¿eh? Muchas gracias. Así te presentás muy bien a General Licea. Bueno, muchas gracias. Gracias Gerardo también, ¿eh? Gracias a usted.